¡Suscríbete! 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 ¡Apréndetela, cabrón! ¡Venga! ¡Venga, proceder! ¡Venga, proceder! ¡Vamos, proceder! ¡Suscríbete! 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 ¡Blasma! ¡Ven! ¡Blasma! 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 ¡Blasma, normales! ¡Cállate, chiquilín! ¡Más que casi se lo madrean! ¡Tiene marihuana! ¡Tiene marihuana! ¡Tiene marihuana! ¡Tiene marihuana! ¡Tiene marihuana! ¡Gracias! 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 ¡Ya salva, machete! ¡Gracias! ¡Horale, pinche cuntorito! ¡Horale, pinche cuntorito! ¡Horale, cabelo lento! ¿A veces se subieron para volerlos a sacar? ¡No! ¿A veces se subieron? ¡Duro! 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 ¡Duro, taurino! ¡Duro! 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 ¡Se está riendo! ¡Yo por eso yo mejor ni me quito ya que mi madre! ¡Aviéntense aquí, culeros! ¡Horale, pinche cuntorito! Qlaren ¡Lucha aquí, culeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buchísimo!